Entonces el país pasa por un momento muy complejo, derivado de fenómenos de cambio climático que tienen que preocuparnos a todos, pero también derivado que no se ha generado la confianza suficiente en los inversionistas y en el sector para que los proyectos que tienen que entrar en operación logren llegar. Entonces, Nacho, voy con varios ejemplos. El tema de los eólicos, que entonces tenemos energía hidráulica, y ahí tenemos dos grandes categorías, la que es embalsada, como lo es el caso de Ituango, y tenemos otra que no es embalsada, que es de menos impacto en términos ambientales, como son las pequeñas centrales hidroeléctricas, que están en un caudal, el agua pasa por una máquina, se muele en esa máquina y se le devuelve al caudal. Tenemos la solar, famosos los paneles solares, tenemos la eólica y tenemos biomasa y tenemos las térmicas. En el caso particular, Nacho, de las eólicas, el paso de las líneas de transmisión, el acuerdo con comunidades. Esos proyectos que el gobierno Duque impulsó, tan importantes en La Guajira y en otros sectores, han tenido dificultades para que esa energía que se genera en cierta parte, con una línea de transmisión, logren llegar a subestaciones y a grandes centros poblados. Entonces, el diálogo con comunidades, no hay claridad en términos de inversión, porque se ha anunciado una reforma a los servicios públicos, entonces los inversionistas no tienen las claridades suficientes. Y cuando eso no hay claridad suficiente, obviamente los grandes jugadores del mercado, como Enel, como Celsia, para poner un caso internacional, un caso nacional, se toman su tiempo para tomar decisiones de inversión. Entonces, si ellos no invierten, el país no ve nuevos proyectos, no se genera energía y por tanto es que tenemos que discutir ese tipo de cosas. Ahora, Nacho, ¿qué tiene en cuenta la unidad de planeación mineroenergética para anunciar las preocupaciones que ha anunciado ya hace varios meses? Primero, ¿cuánto es los históricos de producción de generación de energía? Por otro lado, la población, si el tamaño poblacional aumenta, obviamente aumenta la demanda de energía. El sector económico, particularmente hay dos sectores económicos que mueven duro la aguja en términos de demanda de energía, la industria no manufacturera y minería. Y me imagino que la pregunta que les viene a ustedes es, como no ha habido un buen momento para la industria manufacturera y la minería, obviamente eso quizás ha ayudado a que la energía se pueda suministrar. Y a este tema se suma, y lo suelto para la conversada, la inteligencia artificial. Yo no sé si los televidentes y ustedes en la mesa de trabajo, pero Google y Microsoft consumen o demandan energía muy similar a la que demanda un país como Ecuador. Entonces, la inteligencia artificial, los almacenamientos en nube, son grandes consumidores de energía y grandes consumidores de agua. Entonces, Nacho, súmele crecimiento poblacional, dinámica del sector económico, inteligencia artificial, cambio climático, y si no hay políticas claras en materia de inversión, dimensionen a lo que nos estamos enfrentando, no solamente Colombia, sino otras latitudes.